Muy buenos días mis amigos, pues aquí de nuevo con ustedes Iniciando semana Iniciando semanita aquí en Ciudad Juárez Lunes Lunes 26 de septiembre Vamos a hacer un recorrido por el Parque Industrial Juárez Algo diferente a lo que habitualmente hemos venido haciendo Por aquí vemos Algunos carteles donde se anuncian o se solicitan empleos, empleados, perdón Tenemos vacantes, operador de producción Primero y segundo turno Buscamos ingenieros, buscamos técnicos Seguimos contratando Aquí en Ciudad Juárez No trabaja El que no quiere Porque trabajo por donde quiera hay El sector maquilador aquí en Ciudad Juárez Es una de las principales fuentes de empleo Estamos ahorita recorriendo el Parque Industrial Juárez En una zona que aún está en expansión Acá por el lado de la Miguel de la Madrid El libramiento de aeropuerto En expansión Esta área totalmente Desértica hace Dos, tres años Atrás Y ahorita pues ya va que Que chuta Para acabarse de polar Vean ustedes La obra maquiladora La obra, perdón De naves industriales En pleno crecimiento Acá para el sur de la ciudad Con el crecimiento De la industria maquiladora Ciudad Juárez Tuvo un respiro En cuestión de empleos Aquí lo Lo más difícil es el transporte público Para llegar a Para llegar a estas áreas de trabajo Que están muy alejadas De De la ciudad Bueno Del centro de la ciudad Porque pues ya para acá Está muy poblado También El transporte público Es uno de los De los principales Obstáculos Para la gente Para llegar a sus áreas de trabajo Pero afortunadamente Pues ya cuando Estás trabajando La empresa Tiene Sus Sus Transportes De personal Pero mientras Andas buscando Pues tienes que Si no tienes Ese vehículo Pues hay que andar Pidiendo favor O El Uber Si se pone difícil Estamos recorriendo El parque Industrial Juárez En años pasados Todas estas áreas Se formaba Una laguna Una laguna Porque son terrenos Desérticos Este de Como se llama El material ese De calichi Mucho calichi Este Ahorita me acuerdo Como se llama La palabrita esa Que andamos En parque Industrial Juárez Por ahí tengo Fotografías Donde esto Parecía Una laguna En una ocasión Que Que grabé Cuando recién Hicieron el Libramiento Aeropuerto Vean donde quiera Hay letreros De que se Solicitan Empleados Muy importante El estudio Entre más Estudio Tenga Pues más Alto Va a ser Tu sueldo Hay exhortando A toda la Chabaliza Que no dejen El estudio Porque es La base Para el Para el progreso Para agarrar Más Villullo Ya de técnico Para arriba Ya agarras Un buen billete Ya si eres Ingeniero Pues que Bárbaro Venimos Circulando Por el Carril De De baja Velocidad Del Libramiento Aeropuerto Recorriendo El parque Industrial Juárez En este Lunes Nubladín Medio Nubladín Calorcito Húmedo Número 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 Gracias.